Por lo menos hago 7 minutos de ejercicio, que es una cosa como tipo del ejército, que lo haces seguido. Los barris. Ya sabes, haces abdominales. Los barris. Yo soy de presión muy baja y con, digamos, si tomo agua, me deslaba completamente y pierdo el conocimiento. Primero me sentía así como media contentona, como si estuviera medio drogada y luego bolas periquín al suelo, perdí el conocimiento. Gracias. 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 Gracias.